El dominicano Franvel Valdé es actualmente el mejor lanzador de la República Dominicana en la Grandes Ligas y en esta ocasión silenció a los nacionales de Washington de Juan Soto en 7 entradas y 2 tercios donde solo permitió una carrera y se enfrentó en varias ocasiones al mejor batidor de la Grandes Ligas Juan Soto donde lo ponchó en una ocasión entre turnos al bate. A continuación podrás disfrutar de estos enfrentamientos y quiero aprovechar para pedirte que te suscribas a mi canal y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas cada uno de estos enfrentamientos. Lefty lefty but the Astros play a shift on and there's a fly ball the left Alvarez cruising back and a rocket right back up the middle and he's on for the second time tonight ball roasted up the middle last time. He backed up on that one too. Down and away. Outside edge. I think when Juan's going well that's it. Oh, he's going to get him on bull. Down and away. 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 Gracias.